Vuelve conmigo 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 Mi corazón, ya tú no ves que estoy sufriendo por tu amor Vuelve conmigo, mi corazón Dime, dime si tú me quieres, si tú me adoras, mi amor Vuelve conmigo, mi corazón Pero que tú vuelves, mira que tú vuelves Vuelve conmigo, mi corazón Y oye como dice, escucha este pregón Gracias por ver el video